Inés Sánchez Salazar, madre de Inés Loáces, quien perdiera la vida en el crimen de Barbados, falleció en la ciudad de Camagüey a los 80 años de edad. Combatiente e incansable, por lo que mereció numerosas condecoraciones y reconocimientos. En una de las frecuentes reuniones en las que participaba, como miembro de la peña que llevaba el nombre de su hija, dijo, no quiero morir hasta no ver justicia sobre los culpables que cometieron el crimen tan repugnante y absurdo en Barbados. Su voluntad no ha podido cumplirse. En la despedida del duelo, se reafirmó la decisión de seguir el reclamo, porque Inés, usted ha muerto para estar eternamente viva en el llanto múltiple del pueblo, en corazones colectivos y en hermanos, diciéndoles que tenemos que seguir adelante porque la lucha es larga y sobre cada lágrima habrá nuevos combates y victorias. En Camagüey, Luisa Fernanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.